Sé que dirás que no puede ser que miento Pero yo daría la vida porque no fuera verdad Sé que dirás que no hay hombre que lo aguante Mi mujer y que dé su amor a dos amantes Y además no sé cuál de las dos es más Y cuál de las dos es menos Yo me pregunto mil veces Y otras mil veces me muero Pero cuál de las dos yo amo ¿Cuál de las dos prefiero? ¿Cómo podría dejarlas? Si amo a las dos voy igual Para mí o para mal Sé que dirás que jugando con tu vida Pero yo podría jurarte Que no hay juego de verdad Sé que dirás que está bien que me perdonas Si de ahora en adelante Yo soy tuyo nada más Pero yo no sé Cuál de las dos es más Y cuál de las dos es menos Yo me pregunto mil veces Y otras mil veces me muero Pero ¿Cuál de las dos yo amo? Pero ¿Cuál de las dos prefiero? ¿Cómo podría dejarlas? Si amo a las dos voy igual Pero ¿Cuál de las dos es más? Y ¿Cuál de las dos es menos? ¿Cuál de las dos yo amo? ¿Cuál de las dos prefiero?